Y acá tenemos la visita, que les decíamos que va a contarnos, bueno, sobre ese hecho en 9 de julio y Ruta 33. A ver si miramos a la cámara, ahí está, mirá. Se llama... Según el concejal, sería María Laura el nombre, pero para nosotros no, no es María Laura. Así que los chicos, si están viendo el programa, quieren ponerle nombre a la mascotita. Ahí va a ser la mascotita, a ver si le tocamos un poquito el foco a la mascotita. Ahí está, la mascotita de día 7. Los chicos que quieran participar, le vamos a poner un nombre a la mascota y vamos a hacer un sorteo el próximo domingo. No, no, no vamos a sortear a la oveja, no, la oveja no. Ahí Diego, quedate tranquilo que la oveja no la vamos a sortear. Vamos a hacer un sorteo para todos los chicos que participen, poniéndole un nombre a este animalito. Y a lo que iba, que les decía antes cuando adelantábamos los títulos, está cómoda. Que más allá de que sea una oveja, un ternero, un potrillo, lo que se escape, que valía el punto de toda la gente que se movilizó para justamente poder salvarle la vida al animalito y también que no genere accidente. Por eso me parece que tildar de payasesco un video en donde se mostraban 15 personas corriendo a una oveja no cabe. Como les decía antes, el hecho de presentarlos como lo presentábamos, con una musiquita, fue únicamente para que los chicos vean algo diferente y divertido, que de hecho mucha gente lo comentó, pero no para que un concejal diga que era payasesco, porque por más que tenga cuatro patas, es una vida también. Y de hecho, bueno, agradecido estuvo el animalito de todas las personas que corrieron ese día por 9 de julio y la ruta para salvarlo de los camiones, de los monticas que le pasaban cerca, de los autos. Y así pudo volver al corral con las demás ovejas. Y hoy la tenemos en día 7. Una cría de la oveja que se había escapado. Que, bueno, se está poniendo algo complicado. Esta es una de las crías de la oveja que se había escapado, que si no la hubieran atrapado o hubiera tenido un triste final, se hubiera quedado sin quien la pueda alimentar. Así que el domingo pasado estaba más chiquita, 7 días ya creció. Bueno, a los chicos entonces nos envían un mensaje de qué nombre le podemos poner a la mascota. María Laura no, a pesar de que lo decía el concejal, no, María Laura no juega ese nombre. Le vamos a poner un nombre a la mascota de día 7. A ver si le bajamos un poquito la luz a la mascota. Ahí está. Vamos a buscar un nombre, chicos, a la mascota de día 7. Y vamos a hacer un sorteo entre todos los chicos que participen por un nombre para la mascota. Y va a quedar... Siempre pensamos qué mascota podríamos tener. Nunca pensamos que iba a ser una oveja la mascota. A ver, no entiende. No, no, la vamos a tener un ratito más, a ver si me dice algo. Mientras estábamos antes esperando, hacía el sonido característico, pero ahora no, está un poco asustada. ¿Fue a la peluquería, todo? Tiene, tiene perfumito, ¿eh? Bueno. ¿Tenemos la mamadera para darle? No, no está. Ya había comido. ¿Te la vas a llevar vos, Gustavo, esta noche a tu casa? ¿Le vas a dar de comer? Bueno, gente, 155, 00089 es la línea de contacto. Y a veces, aunque algunos opinen diferente, todo ser vivo merece ser respetado y cuidado. Entonces, al concejal que opinaba diferente, me parece que más allá de que sea un animal, merecía también que alguien le dé protección y también que proteja a la gente que estaba circulando por la ruta en ese momento y estaba el animal suelto. Nada más, los chicos nos envíen el mensaje con el nombre para ponerle a la oveja. Vamos a elegir uno de los nombres y vamos a ver... Después te vamos a decir, antes de terminar el programa, qué le vamos a sortear para los más chicos. Y así tenemos una mascota en el programa. Después vamos a hacer una animación, no vamos a tener todos los domingos a la pobre oveja acá. Bueno, listo, vamos a terminar acá, que se comportó bien hasta ahora. ¿El pantalón blanco cómo habrá quedado? A ver, saludamos entonces. Ahí está. A ver si le ponemos un poquito más de luz, Gustavo. Ahí está. Y un poquito... Ahí está. Así saludamos. Le manda saludos a todos. Bueno, gente. Y después vamos a tener el próximo programa una nota, un informe especial sobre la cría de estos animalitos. Te vamos a mostrar uno de los establecimientos de Casilda, que se dedican a la cría de estas ovejitas. Te vamos a contar... No te vio nadie que te cruzaste, Gustavo. Bueno, gracias. Decía, el domingo que viene te vamos a mostrar todo sobre la cría de estos animalitos. Gente, a ver. La vamos a bajar. Se patina, pobre. Ahí está. ¡Gracias. Saludos.